...por la revolución y estamos ya hoy con una mayoría de edad, Soláines Meireles Pantoja, quien es la directora del banco aquí en nuestra provincia de Granma, no es así, Soláines Meireles Pantoja y también subdirectora, subdirectora provincial, la acompaña Yalien Nisigur Riva, especialista en comunicación del BPA y también con ella Yudelkis Carrasco Ramírez, jefa de organización del banco. Así que bienvenidas las tres, felicitarlas a nombre de todo su equipo de trabajo y quisiera entonces iniciar con la subdirectora, conociendo cómo llega este banco a su 41 cumpleaños. Bueno, buenas tardes, Alain, para ustedes y para toda la audiencia que nos está escuchando. Estamos arribando a este 41 cumpleaños con muchos logros y muchas metas cumplidas. 41 años de cara al pueblo, o sea, sirviendo al pueblo, donde hemos estado inmersos en los últimos tiempos en un tema muy candente que ha sido la bancarización de toda la sociedad, de todos los actores económicos y de todo el pueblo en general que opera con esta institución por más de 40 años que llevan afianzados al Banco Popular de Ahorro. 41 años que han sido de retos, no solamente en el tema de la bancarización, sino también en la producción de alimentos, financiando segmentos importantes de clientes que están ahí de alleno en la producción para el pueblo, que se ve reflejado en la mesa de todos nosotros los cubanos. 41 años que hemos estado también inmersos, no solamente en el pueblo de manera general, sino también en un segmento sensible como el de los jubilados. 41 años que hemos estado dedicados a servir al pueblo en varios productos de ahorro que son conocidos casi por toda la población. Y te repito, muy a tono en los últimos tiempos con el tema bancarización, un banco que llega a esto que hace el 41 cumpleaños con más de 400 mil tarjetas emitidas, que ha sido algo muy importante en lo que el país nos ha estado exigiendo. 41 años que todavía tenemos metas por cumplir y que son estrategias para los próximos años, como es la calidad del servicio, que es un tema que lo tenemos pendiente, que tributa en la población, que es el medidor, el termómetro más importante para nosotros. Y bueno, con un grupo de actividades que también te van a comentar las compañeras que me acompañan. Muchas gracias, Olayna. Entonces, Yalita, quiero que nos hables de esas actividades para mañana celebrar todos juntos este cumpleaños. Buenos días para ti y para los televidentes. Decirte que no solamente, es decir, mañana ya estamos de cumpleaños. Hemos tenido un ciclo, un recorrido de actividades para conmemorar esta fecha, 41 años y es 41 años. Es una jornada. Y siendo el banco de la familia cubana que es lo que nos toca bien presente. Hemos estado realizando actividades principalmente con los jóvenes, que es nuestra fortaleza en estos momentos. También tuvimos actividades con jubilados, con personalidades que se ha podido llegar un poco más a nosotros. Es decir, que han estado tocando las puertas del banco y que nos han podido ayudar con su conocimiento. Es decir, refrescar todo un conocimiento que podemos tener. También tuvimos encuentros de pelota, de dominó, es decir, entre sucursales. Entonces, ahora dentro de unos días también tenemos un encuentro donde se van a poner en práctica resultados y... ¿Cómo se llama? El evento. El evento de eficiencia bancaria. Eficiencia bancaria, donde cada una de las personas que podemos participar ponen en práctica soluciones y alternativas para mejorar nuestro trabajo día a día. Hemos hecho concursos, ya tenemos un círculo de interés bien montado, que fue parte de nuestra entrada para el primero de mayo, con niños que se van a ir preparando y que vamos a ir enseñando para que empiece desde abajo la formación. La formación vocacional. Qué bien. Gracias, Ayalita. Bueno, entonces, a celebrar todo junto. Quisiera que Yudelki nos dijera el mensaje, ese final de felicitación a todos los trabajadores del Banco Popular de Ahorro, que mañana estarán siendo agasajados. Bueno, una vez más queremos felicitar a todos los fundadores, jubilados, trabajadores activos del Banco Popular de Ahorro, así como la familia de estos trabajadores que siempre nos han apoyado y nos han acompañado en todas las tareas que se nos van asignando. Entonces, todos ellos queremos felicitar y que transcurra un buen aniversario del 41 aniversario. Muchísimas gracias. Gracias, entonces, a Solaine, también a Ayalita y a Yudelki por su presencia. Y nuevamente, desde la Televisión Grameses, felicitar a todos los trabajadores del Banco Popular de Ahorro, que mañana celebrarán 41 cumpleaños. Vamos a una pausa. Luego seguimos hablando de cultura. Ya viene una ronda cultural hasta la hora de la tarde, porque estamos en este programa que siempre trae los últimos para que usted lo reciba en casa.